Tiene la palabra el asambleísta Armando Aguilar. Señora Presidenta, señoras, señoritas, señores asambleístas, yo creo que las iniciativas que tiendan a mejorar las condiciones de vida de las provincias amazónicas, fundamentalmente de Sucumbíos y Orellana, donde por más de 40 años se explota el petróleo que ha servido para el desarrollo de determinados sectores sociales y para enriquecer a determinados grupos, por supuesto que tiene el apoyo de este asambleísta sucumbiense y tiene el apoyo de nuestra bancada. Es necesario también que todos tengamos pleno conocimiento que en el caso de los pasivos ambientales no es responsabilidad exclusiva de la empresa pública, hoy E.P. Petroecuador. Los pasivos ambientales es una herencia nefasta de la explotación petrolera antitécnica, de la explotación petrolera abusiva de las transnacionales, como es el caso de la Texaco Gulb, compañeros. Deben conocer también que por más de 16 años varias comunidades indígenas y de colonos vienen impulsando un juicio en contra de la Texaco, en contra de quien efectivamente ha provocado esta serie de contaminaciones, de atentar contra la vida. Es necesario por eso que afinemos esta resolución. Estamos completamente de acuerdo que hay que salir al paso en la defensa de la vida, en la defensa de los derechos de los pueblos sucumbienses. Pero es necesario también identificar plenamente a todos los causantes del desastre ecológico en Sucumbíos y Orellana. Por eso yo sí estoy de acuerdo con lo que plantea Ángel Vilema. Es necesario reformular esta resolución. Es necesario establecer con claridad tanto la exposición de motivos como los considerandos para que esta resolución no se quede en papel muerto, para que esta resolución permita viabilizar políticas públicas de atención prioritaria a los sectores afectados por la contaminación. Pero también es necesario que ustedes recuerden que el 29 de abril, en la sesión del Pleno 39, con tristeza pude y pudimos constatar que el compañero asambleísta Guido Vargas, asambleísta por Sucumbíos, se abstuvo de aprobar una resolución en la que pedíamos se exhorte al presidente de la República para que disponga al ministro de Relaciones Laborales, haga cumplir los derechos laborales, continúa la explotación laboral en Sucumbíos y Orellana, continúa la intermediación y la tercerización laboral prohibidas por el mandato constituyente número 8 y también por la actual constitución. Esos son problemas que también afectan y fundamentalmente afectan a nuestros habitantes de Sucumbíos y de Orellana. Pero aquí no estamos para asumir posiciones como las que se asumieron el 29 de abril. Aquí estamos para ser coherentes, porque manejamos un solo discurso, estamos para apoyar estas iniciativas que permitan viabilizar, como digo, la ejecución de políticas públicas que solucionen la problemática ambiental, que solucionen la problemática laboral, que solucionen la problemática de contaminación de nuestros recursos naturales como es el agua, como son los esteros, los ríos, los lagos. Por eso solicito que al compañero asambleísta Guido Vargas que dejemos en suspenso la votación para afinar de mejor forma esta resolución que haga efectivo efectivamente el exhorto que hagamos y que esto se constituya en acciones prácticas, en acciones que efectivamente ayuden a solventar y a solucionar estos problemas en la Amazonía y particularmente en Sucumbíos y Orellana. Muchas gracias, presidente.